Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. A eso de las 10 de la mañana del 17 de febrero del año 2000, el periodista Rafael Cuesta, director del noticiero de Canal 10, llegaba a su oficina. Sobre su escritorio se encontraba un sobre Manila, procedente de Cuenca, enviado por Gustavo Méndez como parte de la correspondencia habitual. Estaba solo en la oficina y abrió el sobre de pie. Se trataba de un video formato VHS que desconocidos habían transformado en una carta bomba que le explotó apenas sacó el casé del sobre. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico local. Él salió con la cara tapada porque tenía quemadas las manos, el pecho y la cara. Inmediatamente lo trajeron a la clínica de Guayaquil. Como consecuencia de las esquirlas del aparato explosivo, presentaba una serie de lesiones en su rostro, quemaduras de segundo grado en las manos y problemas auditivos y visuales, pero afortunadamente, según uno de sus allegados, salvó su vida por la posición en que abrió el sobre. Si él abre el artefacto en su escritorio, sentado, con la cercanía del artefacto a su cara, yo creo que no estaríamos contando este cuento. El tema tomó tal relevancia que el presidente de la República de la época se solidarizó y rechazó el acto. Y por lo tanto, el gobierno nacional, al rechazar este posible atentado, advierte al país que usará toda la fuerza de la ley para investigar y sancionar. La Policía Nacional realizó una exhaustiva investigación y presentó identiquís de los probables autores del atentado contra Cuesta, una pareja que al parecer operaba desde la SUAI, pero nunca fue posible detener a nadie. Hay un identiquís de la persona que había dejado la carta esta enviada al señor Rafael Cuesta. Tras el atentado contra Rafael Cuesta, la psicosis se apoderó del país, pues Delguir había descubierto al menos otras tres bombas, una destinada a la diputada Cintia Viteri y otra al dirigente Marco Murillo. Me llamó un general de la policía y me dijo, positivo, tenemos el casete en nuestras manos, en Transportes Patria, su nombre, esta aquí es una bomba, le hicimos la radiografía y dije, una bomba. Pero como pasamos ocupados los días posteriores en este asunto de la marcha, no nos percatamos de la importancia que tenía esa situación. Un hecho que debe estar en la memoria colectiva para que no se vuelva a repetir y para tomar las medidas preventivas necesarias. Cuatro años después del atentado, Rafael Cuesta formuló una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que determinó la responsabilidad del Estado en este hecho al no ofrecer las suficientes garantías. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.